La Universidad de Antioquia Patrimonio Público de 210 años se une a la celebración del Bicentenario del Departamento. En el stand de la Universidad ustedes podrán encontrar una crónica de la Expedición de Antioquia, pero para hablar más sobre esto en detalle estamos con la doctora Lavive Rabach, quien nos va a contar qué se podrá encontrar en el stand de la Universidad de Antioquia, doctora Lavive. Muy buenos días. En este bello stand que ustedes están observando vamos a encontrar varios motivos que exaltan la labor que la Universidad desarrolla en las diferentes regiones de Antioquia, los aportes que hemos hecho a la transformación de esta región. Por ello tendremos, por un lado, un gran mapa de Antioquia donde encontrarán unas tablets en cada uno de aquellos municipios donde tenemos sedes regionales y los proyectos que allí se desarrollan, la cultura, algunos aspectos de esas regiones, con el fin de que todas las personas puedan conocer qué programas allí se están realizando. También tenemos una cápsula que hemos llamado la cápsula de la crónica de la Expedición. Así como expresiones de flora y fauna, llenas de vida y color. Doctora Lavive, cuéntanos qué otras cosas podremos disfrutar en el stand de la Universidad de Antioquia. Vale la pena comentarles a todos que vamos a tener durante estos cinco días, desde hoy hasta el domingo, eventos culturales en este gran espacio que hemos llamado Ágora Cultural. Allí, en tres espacios de cada día, tendremos la representación de danzas, de grupos de violinistas, de solistas. Te invitamos desde ahora para que nos acompañen y disfruten de este talento de la Universidad. Muchísimas gracias, Doctora Lavive. Programación artística, cultural y académica que ofrece la Universidad de Antioquia, un patrimonio de 210 años en la celebración de la Gran Feria de Antioquia del Bicentenario. Los invitamos a que nos visiten del 7 al 11 de agosto, aquí en Plaza Mayor, de 9 y 30 de la mañana a 9 de la noche.